Música Se armó aquí la La bambaramba Todos estamos encerrados Nadie quiere salir, está de pésimo gusto Esto y bueno pues Ahí anda la señora Allá afuera Y está fatal ¿Cómo está? Anda bastante preocupada La señora Y ya no está el hijo Están grabando por allí, están grabando aquí Y ahí están grabando También él está grabando También ella está grabando ¿Qué prosigue aquí? ¿Por qué no nos podemos ir señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar en este momento? Allá fue una señora loca Yo no sé Yo no sé, yo no sé qué onda con eso Deberíamos grabarla todos Cuando abramos la puerta, ahí para arriba debería grabarla Y que Héctor se vaya enseguida Y así se va a sentir un poco abrumado Aquí la verdad la gente ya está entrando en pánico Y ya están medio estresados todos Entonces este Yo tenía una fiesta Yo tenía una fiesta ahorita Que me iba a rock and rollar Son las 12 de la noche Y la neta no nos podemos ir El soberano anda por allá También preocupado Yo creo que ya agarró hasta sueñito No sé qué va a pasar Esto nunca pasa En las funciones Ni en mi vida Ni en ningún lugar Está de pésimo gusto Entonces el programa de esto es el de la bola Todos vamos a salir en bola Y no sé si sea buena idea O sea mala idea Esto se está poniendo feo Está saliendo tu hermano Están hablando ahí Y bueno ahí está Soberón Vámonos 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 Y el niño se espanta Mira a tu hijo Mira a tu hijo Mira a tu hijo Mira a tu hijo A ti no te podemos tocar Y tú sí Está dentro de un carro Salte Pásate atrás Vámonos Ya ven una patrulla Patrulla Vámonos Porque está dentro de propiedad privada Está en propiedad privada El señor está en propiedad privada Vámonos Ya salió Ya salió Ya salió Ya salió Por eso no me jales ¿Qué te pasa? Ahí te pasa Luis 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 Vámonos Vámonos Ya Vámonos Ya Se acabó No la toques Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Está todo grabado Órale Ahora sí se puso denso todo esto Hasta el niño trae pintado el pelo ¿Vieron? No hay mentes Ni, ni, ni Laura Bozzo se pone tan intenso No hay mentes No hay mentes Ya vayamos Que, 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 que horror Que, que horror Que en serio es un monso Ahí, ya estás en la alostra Y en la alostra De aquí ¿No? No, no, no No, no, no No, 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 no 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 Pobre niño ¡Venga, venga, venga 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 Gracias. y bueno pues chispas se puso bien denso y hay hasta banda ahí pobre niño estaba todo espantado bueno pues la cuestión aquí se puso fea a mi me da cosa por el niño porque pues uno como queda pero las criaturas y soberón se subió en otro carro y se fue, la señora la verdad si estaba como bastante agresiva empezó a tirar de patadas y trancazos lo bueno es que yo nada más grabé porque si no si me hubieran despontado si estaba medio loquita la señora ah pues ahí está todavía a mi la verdad si me gustaría saber que es lo que trama a mi si me gustaría saber que es lo que trama pero no este pero pues no la voy a ir a entrevistar porque si tengo miedo a mi si me gustaría saber que es lo 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 que